Bueno, por cierto, los diputados quieren agilizar la aprobación de la ley de extinción de dominio que tomaría los bienes de pandilleros y del crimen organizado. Guadalupe Bonilla, ¿cómo es? Es una ley que permitiría quitar a los delincuentes casas, vehículos y hasta dinero en efectivo. Todo esto se entregaría a la Fiscalía y al Ministerio de Seguridad para mejorar su operatividad. A propuesta de ARENA, el Consejo que administrará estos bienes dependerá del Ministerio de Hacienda, según lo acordaron en la Comisión de Legislación. Porque consideramos que solo es de razón presupuestaria, pero la parte propiamente de administración ya va a definir en la ley cómo se van a administrar todos los bienes. Gara no está muy de acuerdo con esta propuesta, pues creen que el Consejo debe quedar adscrito al Ministerio de Seguridad. Y no lo estamos haciendo por razones políticas, quiero dejarlo bien claro. Son parte de las dudas que hay en los diputados, que saben, se exponen a un recurso de inconstitucionalidad, si no revisan bien las disposiciones. Si más adelante no da resultado, pues cambiémoslo, pero es necesario que salga esta ley ya. Que no vengamos dentro de dos meses a hacerle reformas porque no vimos este detalle. Que no nos venga a corregir la plana, la sala y lo constitucional. Para agilizar la aprobación de esta ley, los diputados han programado jornadas largas. La próxima será el lunes 19 de agosto. Este es mi reporte, buenas noches.